Oh, cosas, ahí hay más Nada más, vamos Vamos, tanto gladiador aquí, subir Vamos por aquí, vamos por aquí No veo nada, nada, nada Ah, aquí, lo salí Cógelo, gracias Muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno Gracias, gracias Venga, tú, déjame salir Quiero correr No tengo ni idea de lo que hablan Vamos, no se puede correr Vamos Supongo que ahora vendrá un vídeo Coño Coño Bienvenido 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 El Inimitable General Comodos En el Compat Amarillo Azul Y nada más Vamos Ah, mierda Este es azul Y azul Muerto Vamos Y azul Y azul Y azul Y azul Y Y No 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 Empezamos No Ni No ¿No? No ¡Amarillo! Más Azul Y... Me he equivocado de color Ahora he coro también Ahora sí Ah, venga ¿En serio? Bueno, me he quitado de color Ahí Ah, a ver Oh, este no puedo Amarillo Ahí ¿Y ahora qué? Este no arde Ah, habrá que ir por otro lado No, por aquí, venga A ver, que nos encontramos aquí Oh, 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 oh No se ve Venga, ahora sí Uno Oh, joder Vaya, que pesados A mí, no me toques los huevos Tú, cabrón Oh Toma Muerto ¿Verdad que? ¿Eh? Y tú También Amarillo Azul Y Amarillo ¿Qué? ¿Ahora qué? Amarillo Azul Y creo que ha muerto Bueno, que vuelta ha dado, por Dios ¿Qué? ¿Ahora qué? Vamos ¿Cómo hago eso? Ah, aquí Vamos Vamos Hemos ganado este combate Muy bien Joder No sabía que Coliseo se modificaba tanto Sabía que se movía un poco Pero, madre mía Es un poco excesivo aquí, ¿no? Aparte con los árboles no se me ve Pero bueno Vamos Dale ¿Por qué? Comodos Moved Through The forests Swiftly Like A Wolf The 14th legion Ran into A trap The Britons And their archers Pinned down Our brave soldiers ¿Pod Comodos Be Able To Save Them No, no llego Vamos Joder, ¿en serio? Vamos 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 Salgan a mis amigos ¿Cómo vas a matarlos? Podrías solo Hacerlos en la parte Eso sería tan malo No, no, no Un golpe Al corazón Eso sería lo que los grandes comunistas generales harían ¿Ale miras? ¿Dónde muestras? Oooo ¡Lámpá! Oooo 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 Ouuu Oooo 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 Ooooo Oooo 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 Amarillo, azul Me atravesó el corazón de la lanza, ¿cómo puede seguir vivo? Ahí, toma, zaca Muerto Vamos, tú te mueres ahora Amarillo Y azul Ahí, ven Vamos Uno, dos, tres Uno, fuerte Amarillo Azul Creo que has muerto, tío Ah, como queráis Amarillo Ahí Y amarillo otra vez, toma, muérete ya, coño Pesado Que no es más pesado que no va a caer brazos El telecomigo, vale Y amarillo Y azul Y azul Muerto Vamos más Damocles ha sido brillante, ¿no? No queda nadie más So brillante That I want his head A thousand denarii To whoever brings it to me That reward's mine Sorry, Damocles It's a thousand denarii Venga, vamos 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 I've destroyed the Britons Single-handed You struggle even with all this help Not bad, Clarita Oh, don't forget who's the real star of the show Me Vamos a quitar uno de aquí Uno menos ¿Y ahora qué? Venga Uno Dos Tres Hostia Uno Dos Defensa Uh, uh, he fallao Eh, veni, veni, veni Un poco más de sitio, venga Uno Dos Tres Cuatro Y rojo Y mierda Me he equivocado de color Pero no pasa nada Y este es el color que toca Bien Tú muerto Uh Tú te llevas esto Uh, tú te llevas esto Uh, tú te llevas esto Venga Tú, joder A colarte Y te llevas eso Me equivoco del color Pero te llevas eso Venga Ahí me he equivocado del color otra vez Pero te llevas eso igualmente Ahí me he equivocado del color otra vez Joder, ve como me equivoco con este hombre Este, este, este Por fin Este sí te doy bien Venga Hostia pa ti Hostia pa ti Hostia pa ti Y... Amazur 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 Ya ¿Y ahora qué? ¿Qué? Trae más Trae más Trae más, cabrón Final acto Approaches Komodas Will destroy The aqueduct ¡Qué aqueducto! ¿Eh? Take down the aqueduct Take down the aqueduct Ah, por aquí Vale Ah, por aquí Vale 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 Lo cae No cae Ni un sueño Ni un sueño Genial Oh, ahora tengo que pelear contra él Oh sí Oh sí Over the past decade No ced Lo que eso He Gracias.